¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del 11 Ideal. Los saluda Carla Chocano y hoy vamos a definir junto a ustedes a los 11 mejores de la jornada 2 por la fase 2 de la Liga 1 Betso. Voy a empezar diciendo que continúo aquí porque la vez pasada, en el programa anterior, Vicente ya me estaba votando del programa. Me estaba diciendo que no me iban a dar la bienvenida en mi trujillo lindo, hermoso, pero sí, sí, salió, salió. Tiene peso de dirigencia, ¿eh? Vicente Cineros tiene peso de dirigencia con la producción. Me empezó a meter miedo. Espero que hoy no sea así, Vicente. ¿Cómo estás? Carla, como siempre, ve y ya está vestida con los colores de la patria. A portas del Bicentenario. Quiero ganar hoy. Las estadísticas se van a imponer al equipo de producción en este 11 Ideal. A ver, Maxi, hoy día, ¿cómo estamos con el León? Te ha venido también la portátil. Como siempre, primero saludo a los chicos de la portátil, que siempre está en las buenas y en las malas como los verdaderos hinchas. Motivado porque ganamos en la primera fecha, entonces venimos contentos, venimos de buen humor, a la espera de lo que pueda ser el partido del día de hoy. A ver, vamos a ver. Antes, Carla, pido al señor Mikey Cordero, productor de este programa, que manden chambear al señor Álvaro. A Mikey Cordero le piden muchas cosas. Tito y Álvaro no pueden estar acá. Que vayan a chambear. Uy. Con la portátil no se meta. Con la portátil no se meta. Hace un ratito los quería arreglar con un almuerzo. Sí, es cierto. Los quería arreglar con un almuerzo hace un ratito. Es cierto. Empezamos con el debate, que va a estar buenísimo. Vamos a ver si es que el marcador de guía termina ajustado o con distancia larita. Pero empezamos a debatir para conocer quién es el mejor arquero de esta fecha. Vicente, empiezo contigo. El arquero de la fecha tiene nombre y apellido. Es Diego Morales, que a pesar de sus 38 años, fue la figura del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad. Sus números son impecables. Seis salvadas de Diego Morales. Acá estamos viendo una que le saca a Concha con mano cambiada. Va a tener, creo, la doble atajada de la fecha. Está Barcos y luego al mismo Concha también doble atajada de la fecha. Ahora participó en el juego del equipo. 22 pases, de los cuales 11 fueron acertados. 50% de eficiencia. Fue figura. Y más allá que ya tiene Hermosa anotado el señor Mendaña. Hermosa le hicieron dos goles. Y el señor Morales tuvo su valla invicta. Morales, tiene que estar en el once y al. Muy bien. Maxi, voy contigo. Porque esta ha sido una jornada importante, pero en los arqueros. Así que creo que lo voy a tener difícil. Sí, bueno. Adelantó un poco, Vicente Cisneros. Un spoiler, digamos. Dijo quién iba a ser mi arquero. Espero que haya sanción, ¿no? No sé si está reglamentado que se puede decir. A mí me están apuntando. Se puede decir los nombres que tiene el contrincante, pero no pasa nada. Es cierto. Es Hermosa para mí el arquero de la fecha. ¿Por qué? Porque si Cusco no se comió cuatro o cinco o seis en este partido, fue justamente porque Hermosa estuvo en el arco. Porque realmente, más allá del empate que termina consiguiendo Cusco, la verdad que defensivamente estuvo muy mal. Estuvo el señor Vicente Cisneros, además, en el partido. Y él mismo lo eligió como la figura del partido a de la hermosa. Y es cierto, le convirtieron dos goles. Pero le convirtieron dos goles porque Pobre jugaba solo contra Arango y de Jesús. Así que para mí, el arquero de la fecha es el arquero de Cusco. Es de la hermosa. Él también dijo a Morales, ¿ah? Ahí fue uno con uno. Así que hasta ahí vamos a ver. Señor director, voy con usted. Tengo ya la decisión para finalmente conocer quién es el mejor arquero de esta jornada. Muy bien. El elegido es Diego Morales. ¡Bien! De Alianza 1. ¡Bien! ¡Machi! No, no. No, no. Ahora me doy cuenta por qué estaban conversando antes del programa entre los dos. Los cinco. No, yo estaba conversando. Yo estaba conversando. Escucharon de un almuerzo. Lo veo entusiasmado, Vicente. Sigamos, sigamos. Seguimos con el debate. Muy bien. Quiere seguir rapidísimo. Lateral izquierdo de la jornada. ¿Quién es el elegido? Tuvo peleadito entre Paolo Reina y Gerson Vázquez. Pero elegimos a Vázquez porque tuvo esta jugada sobre Bordacar y va a ser el asistente para el gol de Santiago Silva. Sus números dicen que remató dos veces a puerta, tiene una asistencia de gol. Tres chances de gol creó Vázquez con su desborde por izquierda. Además de 25 pases, tuvo 18 pases buenos, 72%, un buen promedio para un lateral izquierdo. Deficiencia en el pase. Cuatro centros durante todo el partido. Una entrada, dos despejes y seis recuperaciones de balón. Lo hacen a Gerson Vázquez. Debe estar en este once de año. Y cerró el gol del triunfo. Cerró el gol del triunfo. Cuando Vallejo tenía el asa uno, se lo robó bajo el árbol. Piso el área. Piso el área. Fue contigo, Maxi. ¿El equipo o el Perú a quién ha elegido? Elegimos justamente al lateral izquierdo de Melgar, que también estuvo en ese partido y que también dio una asistencia. Dio una asistencia arrancando el partido, con mucha tranquilidad levantó la cabeza, miró el movimiento del compañero, venía a Bordacar, se la soltó al medio. Y rápidamente Melgar se puso en ventaja 1-0 cuando iniciaba. Un chico muy joven, además de mucha proyección, que aporta la bolsa de minutos. Y es de los típicos casos de los futbolistas que juegan no solo por la bolsa de minutos, juegan porque realmente tiene un muy buen rendimiento. Paolo Reina, lateral izquierdo de Melgar, para mí tiene que estar en el once ideal de esta fecha. Muy bien. Voy con usted, señor director, rápidamente. Tengo ya la decisión complicada aquí también, ¿ah? Muy buenos los argumentos de ambos lados, pero el elegido como mejor lateral izquierdo de la jornada es... ¿Quién? Paolo Reina. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Que se escuche fuerte! ¡Que se escuche fuerte la portátil! Una vez más, por favor, a la portátil le voy a pedir eso. Ah, está en recontra obediente hoy. No, está muy bien. Seguimos con la zona defensiva y esta vez con el mejor defensa central izquierdo. Vicente, ¿quién es el elegido? Su equipo perdió, pero fue el jugador con más recuperación de balón de la fecha. Jimmy Baloyes, defensa central izquierdo de Sporio Huancayo. Recuperó 11 balones, el más recuperado en zona defensiva de toda la fecha. O sea, no hay central que haya recuperado más que Jimmy Baloyes. Además, podemos decir que tuvo una entrada, 5 despejes, 4 interceptaciones de balón. Y en el tema de los pases, pase de salida de Sporio Huancayo es con Baloyes, de 57 pases, 43 fueron acertados, 75.4 su promedio de eficiencia en el pase. Jimmy Baloyes, el colocho con aroma de café, tiene que estar en el oncidio. A ver, Maxi, voy contigo, ¿el elegido quién es? Primero voy a empezar diciendo que mi elegido no perdió y es defensor. Así que eso me parece que es muy importante aclararlo. Renzo Garcés, jugador de la selección que volvía después de mucho tiempo. Que ojo, lo extrañó mucho la Universidad de Sporio Huancayo el partido pasado. Es el pase de salida. Hablando de pase de salida, ese es el jugador que salida más clara tiene. Pero vamos a evaluarlo por su labor defensiva. Tuvo que marcar a quién? A Bernardo Cuesta, uno de los mejores delanteros de la Liga 1 Bettson en esta temporada. Demostrado, viene convirtiendo de forma consecutiva. Y la verdad que lo neutralizó perfectamente. Así que me parece que Renzo Garcés, que volvía a la Universidad César Vallejo, tiene que ser elegido en el once ideal de esta fecha. Muy bien, voy rápidamente con usted, señor director. Tengo ya elegido como mejor defensa central por izquierda. Y en esta ocasión sí le voy a dar la derecha a Maxi Ventana, porque el mejor defensa central izquierdo es Renzo Garcés de la Universidad César Vallejo. Voy a hacer mi primera denuncia de la tarde hoy. No, pero perdió, sí perdió. Mi primera denuncia. ¿Sabes por qué? Porque el corazón trujillano la vence cuando le ponen un elemento de Manucci o de Vallejo. Vaya al VAR a quejarse, por favor. Parece Boca quejándose. No, no, señor. Parece Boca quejándose, por favor. Boca, con justicia se quejó. A ver, vamos. Usted apaña la ciudad afuera. En la pausa comercial nos vamos a seguir conversando del tema, pero antes, conozcamos a continuación quién es el mejor defensa central por derecha para Vicente. A ver, nos vamos con un central que también su equipo tuvo la valla invicta, Jonathan Ávila, que juega en la Alianza Universidad. Tuvo un gran promedio en el pase de salida. De 28 pases, 26 fueron eficientes. Estamos hablando de un promedio muy alto. 92.9%. Además, recuperó 10 balones. Jonathan Ávila, que es su chamba. Dos entradas, ocho despejes, tres interceptaciones de balón y creo, además, bloqueó un remate a gol de Alianza Lima. Ávila tiene que estar en el 11 y 10. A ver, Max, yo voy contigo. Destacado el trabajo de Ávila, eso sí, pero me voy a quedar con una de las figuras que tuvo Alianza Atlético. La figura del partido, de hecho, fue seleccionado y elegido por quienes estuvieron en ese partido. Asmar Ariano, el panameño, que la verdad que tuvo un gran compromiso en una defensa que comparte con Alberto Rodríguez. Los dos estuvieron en un buen partido. Sale Alberto Rodríguez y el que toma la aposta y se transforma en el líder de la defensa es justamente Ariano, que me parece que tuvo un partido impecable. Terminó ganando, además, dando solidez defensiva y, aparte, tiene muy buena salida. Es muy rápido, es rápido en el uno contra uno. Victoria para Alianza Atlético y mucha seguridad en Asmar Ariano. Casi hace un autogol y le iban a bajar del podio. Esos dos señores grandes. El casi no existe. El casi no existe. Señor director, voy con usted. El elegido como mejor defensa central por derecha es Asmar Ariano. Sí, señor. Y además, buena figura del partido. De Panamá solamente, Mano de Piedra Durán, Rubén Blades, Roberto Blades, Deyle Valés, Ariano no. Estamos hablando de esta jornada. Se olvidó del Pana Tejada y Alberto Quintero. Pude nombrarlos, pero Ariano no. Vamos a elegir ahora el mejor lateral derecho. Vicente, empiezo con... Carlita, no me decepciones. Ceballos, la lateral derecha del departamento de deportes. De 31 pases, valoren el pase de salida también de los laterales. 29 pases afertados, 93.5. Un gran promedio en el pase de salida de Ceballos que hizo una buena dupla con Quintero por el lado derecho de ataque de la U. Un centro, dos entradas, dos despejes, una intersectación de balón y siete recuperaciones. Hay que darle un espacio en el once ideal a un elemento joven de la U como Ceballos. Maxi, ¿a quién eligieron en esta ocasión? Elegimos al lateral derecho de Cantolado. Que Vicente Cineros lo eligió la fecha pasada. Cantolado le había hecho cuatro goles. Cuatro lo hicieron y lo eligieron en el once ideal. En esta oportunidad no le hicieron gol a Cantolado. O sea, su labor defensiva la hizo muy bien. Mario Tallima, que además tuvo que marcar a uno de los mejores elementos que tiene Cienciano. Convocado a la selección como Raciel García. No es fácil marcarlo a Raciel. Y la verdad que cumplió. Y Raciel le guardó todo el partido. Muy bien con su trabajo, Mario Tallima, en cero entregó su arco, tiene que estar en el once ideal. Muy bien. Se confundió de partido, señor Mendaña. Usted eligió la que había hecho cuatro goles. Se confundió de partido. Señor director, voy con usted. Cuatro le habían hecho. Se va, se va. Porque el ganador con mejor lateral derecho es... Le voy a dar la derecha al Maxi Mendaña. ¡No! 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 La de la academia Cantolado es el ganador con mejor lateral derecho. Se va Vicente. ¡No! Se va Vicente. Porque nos vamos a la pausa comercial. ¡Vale! Chao, chao, chao. Chao. Un lunes cualquiera nos despertamos. Hacemos un par de cambios. Recuperamos el tiempo. Lloramos. Un lunes cualquiera nos detenemos. Nos entendemos. Encontramos la fórmula. Y acertamos. Un lunes cualquiera corremos un riesgo cualquiera. Lo hacemos por los otros, que es lo mismo que nosotros. Porque todo rima. Un lunes cualquiera. ¿Y cuándo comenzaremos a vernos con los demás, desayunados todos, al borde de una mañana eterna? Un lunes, señor Vallejo. Un lunes cualquiera. Un lunes cualquiera. En que entendemos lo que fuimos y comprendemos lo que seremos. Y oiga usted, ¿en qué momento se enderezó el Perú? Un lunes, Zabalita. Un lunes cualquiera. En que comenzamos una conversación y nunca más la terminamos. Un lunes en que nos acostamos peruanos y amanecimos hermanos. Movistar. Vive la Liga 1, Bettson. Cantolao, Ayacucho, FC. Viernes 30, 10 AM. San Martín, Cienciano, 1 PM. Municipal, Sporting Cristal, 315 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Continuamos con el debate en el once ideal. Vamos ahora a la media cancha. Vicente no está contento porque va perdiendo casi que por goleada. Pero yo creo que aquí puedes recuperarte. Así que empezamos a debatir para conocer a continuación quién es el mejor volante central por izquierda. Si no lo eligen, realmente denuncio al señor Michael Cordero. Juan Morales, medio central de Alianza Universidad. El mejor pase de salida del equipo. ¿Quién tiene un aire, Morales, a Maiki? Te voy a decir después quién tiene aire, a Maiki. 51 pases, de los cuales 48 fueron acertados. Hablamos de un gran promedio de eficiencia, 94.1. Un centro, 3 entradas, un despeje, 10 recuperaciones de balón. El jugador que más balones recuperó en Alianza Universidad fue Morales. Y el más recuperador de los medios centrales de la fecha. Si no está en el once ideal, cambiamos todo. A ver, muy buenos números hasta el momento de Juan Echengue Morales, pero Max, ¿cuál es la opción? Juguó muy bien Morales, pero un jugador que convierte dos goles, que entra de cambio y que además me sorprendió porque estuvo de hecho en el partido del señor Vicente Cisneros. Hablamos de Edson Auber. El gran acierto que tuvo Vivas, alguna vez tenía que acertar, lo puso a Edson Auber y terminó convirtiendo dos goles. Dos goles. Primero, para empatar el partido. Y cuando se terminaba, cuando parecía que perdía Cusco Fútbol Club, de penal la picó, además, con tranquilidad, con una calidad espectacular, un volante de contención que convierte dos goles en la jornada, tiene que estar en el once ideal. ¿Quién valora más? ¿Lo que recuperó Morales o lo que hizo los goles de este Auber? Dos goles de Auber. Me toca valorar. Me toca valorar la mercancía más preciada. Me toca valorar. Vamos, porque el ganador como mejor volante central por izquierda es... Edson Auber. No lo puedes dejar fuera, Vicente. Dos goles hizo, Vicente Gol. Dos goles. ¿Cómo pica el penal sangre fría la de Edson Auber, que se enfrentaba también a su ex equipo? Seguimos con el debate y esta vez vamos a conocer al mejor volante central por derecha. Vicente, ¿quién es el elegido? Estoy medio... A ver, Luis Ramírez. Si anda hasta Cachito, me tengo que ir. Cachito Ramírez, 32 pases, 25 fueron buenos, 78.1. No, un centro, un gol, el golazo de Cachito y una asistencia de gola. A ver, si no está Cachito, con su asistencia, que fue magistral, con su golazo, ya se hemos acaparado, señores. Tiene que estar... ¡Ja, ja, ja! Luis Ramírez. Incluso recuperó cinco pelotas en el once de ayer. Cachito, Cachito. Esa es la risa ganadora, Vicente. Pero a ver... Vamos a recuperarme. Sí, vamos contigo. Voy a hablar del volante de contención de Universitario de Deportes, que tuvo para mí una labor muy destacada, que no hizo que se extrañe uno de los pilares fundamentales del equipo de comiso, como lo es Alfajeme. Jugó bien Murrugarra. Fue el que le dio balance al equipo. En un segundo tiempo, donde por ahí Universitario perdió la pelota, pero que en ningún momento tuvo un riesgo el resultado. Casi que no participó Carvalho del partido, solo tuvo una atajada importante. Y creo que mucho tiene que ver con el equilibrio y la tranquilidad que le dio Murrugarra al medio sector de Universitario de Deportes. Es verdad, Cachito es un golazo, pero los volantes de contención primero están para recuperar la pelota y ahí está el nombre de Jorge Murrugarra destacando. Pero dijo otra cosa en el anterior volante central. Uno juega, el otro corta. Uno juega, el otro corta. Señor director, vos vos... Uno juega, el otro corta. Uno juega, el otro corta. Tengo el elegido, tengo el elegido. Calma, calma, porque el mejor volante central por derecha es... Luis Cachito Ramírez, como le puso Vicente, Cachito. Impecable. Para mí no es coincidencia que Michael Cordero, nuestro productor, haya estado en ese partido y le dieran... Para mí no es una coincidencia. Muy buenos goles. Vamos a ver con el debate. Ahora vamos a conocer quién es el mejor volante ofensivo por izquierda. Vamos a ver. A ver, tuvo incidencia e impacto en su partido. Hernán Novik tiene el gol de la victoria para la U. Tanto que habla Maxi que los goles se valoran. Ahí está. Ganó la U con gol de Novik. Un remate a puerta, un gol. Dos asistencias a chances de gol que tuvo la U gracias a Novik, que nos las convirtió sus compañeros. De 30 pases, 22 acertados, 73.3%. Deficiencia. Cuatro centros de Hernán Novik. Y seis recuperaciones de balón. O sea, también recuperó balones en la mitad de la cancha. Novik, que es uruguayo, ¿ah? Bueno, recuerda y escucha bien, me daña. Tiene que estar en el 11. ¿Quieres meter presión con la nacionalidad? A ver, Maxi, voy contigo. A ver, difícil aquí. Elegí también un extranjero que es del otro lado del Río de la Plata. Lo elegí a Cristian Bordacar, quien, justamente hablando de goles, fue el que convirtió el gol del partido para Melgar. Hizo un buen partido, Hernán Novik, pero jugó 66 minutos. El que jugó 90 minutos, la totalidad del partido, es justamente este señor. Cristian Bordacar, que encuentra el gol rápido, que aparte hace una labor muy destacada y se entiende muy bien con Bernardo Cuesta. Todo el tiempo está moviéndose para hacer alternativa de pase. Es quien convierte y quien le da la posibilidad de ponerse en ventaja en el marcador a Melgar. Él no tiene que ver con que le hagan el patado el partido a Melgar. Él hizo su trabajo, el gol, y tiene que estar en el 11. Mendaña tiene la cancha volteada. Porque Bordacar juega por derecha, no por izquierda. Juega por los dos lados. Juega por los dos lados. Más juega por los dos lados. Fulgo a la revés. Por los dos lados juega. Tacha volteada. Señor director, voy con usted rápidamente. Tengo al valor como mejor volante ofensivo por izquierda. Y esta vez voy a darle la derecha a... ¡Bien! ¡Nos vamos recuperando! El paso del bicho bicho que hace. Tiene que aprender la fotografía del bicho. Tiene que aprender la fotografía del bicho. La próxima vez que lo elijan que haga el bicho bicho. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a conocer... ¡Bicho sos vos! ¿Quién es el mejor enganche, el mejor media punta? Así que empiezo contigo, Bicho. Creo que nos vamos recuperando. Cara de alegre, Erinson Ramírez. Si no está, tiene que irse la producción. Erinson Ramírez, dos goles, señor Mendaña. Una asistencia, tiro de gol o chance de gol para Muni. Cuatro remates, de los cuales tres fueron directos. Dos goles, 40 pases, de los cuales 30 fueron eficientes. 75% su promedio de eficiencia. Diez centros en el partido hizo Erinson Ramírez. Una interceptación de balón y seis recuperaciones. No solamente Erinson tiene que ser elegido como el mejor enganche, tiene que ser el mejor jugador de la fecha. Muy bien, Maxi. Aquí está complicado. Creo que lo tienes difícil. Acá tengo que remar. Acá tengo que remar contra Corrientes. Acá tengo que remar contra Corrientes. Pero igual tengo un jugador que para mí fue muy destacado. En la jornada de la Universidad César Vallejo, Jairo Vélez. Había muchas dudas de cómo iba a jugar Vallejo sin Mena. Se había ido Mena a su goleador. Y el que asumió toda la responsabilidad en el ataque de mitad de cancha para adelante en la Universidad César Vallejo fue este señor, Jairo Vélez, que tuvo un partido muy destacado, que constantemente fue muy difícil de leer por donde se iba a mover para Melgar. Tiene una jugada que pasa a nada de ser uno de los mejores goles seguramente del torneo, donde pelea contra Pereira. Para mí la actuación de Jairo Vélez es muy destacada. Levantó su nivel con respecto además a partidos anteriores y le dio tranquilidad a la Universidad César Vallejo. Muy bien. Ya escuché los argumentos de ambos. Y voy con usted, señor director, porque tengo el ganador. Como mejor enganche, mejor media punta de la jornada es... No me digas, perdón, Vicente, tranquilo. Aquí indiscutiblemente, Erinson Ramírez. ¡Yeah! Erinson Ramírez es el plantel del Departamento Municipal. ¡Erinson! ¡Erinson! ¿Cuánto va a pagar el almuerzo, Vicente? 5-4. No, no, no. Nada de almuerzo. Para mí aquí es indiscutible. Se va recuperando. Voltea el partido, ¿ah? Faltan dos. Si gano, tengo que... Muy bien. Lo dos, ¿ah? Por favor, Carla. Un almuerzo. Un almuerzo. Con el volante ofensivo. Por derecha. ¿Quiénes dicen? Sé que te gusta, ¿ah? Le voy a comer. Joao Viamarín. Lo entrevistaste ayer. Joao Viamarín. Y lo tienes que apoyar ahora. Un gol en el partido. Y golazo, ¿ah? La inventiva de Joao Viamarín en el área no se puede discutir. Después tiene cuatro remates. Es el extremo por derecha con más remates de la fecha. Dos fueron directos. Dos asistencias a tiro de gol. De los 17 pases que tuvo Joao en el partido, dos se fueron acertados. Un promedio de 70.5. A los extremos le llega poco la pelota. Pero tiene que desequilibrar, como lo ha hecho Joao Viamarín. Tres centros, una entrada, tres recuperaciones de balón. ¡Con ese gol! ¡Miren ese gol! Después del crachito del pase. ¡Con ese gol! No puede quedar fuera el once ideal. Muy bien. No puede quedar fuera. A ver, Maxi, voy contigo. Y tengo a uno de los hombres destacados de Universitario Deportes, que es otro de los que se pone constantemente el equipo al hombro. Hablo de Alberto Quintero, que además llegó el viernes por la noche. Venía de jugar, de la Copa de Oro. Muchos decían, no va a estar Quintero. Fue titular y jugó todo el partido. Mientras que Novic jugó 66 minutos, el que jugó todo el partido fue Alberto Quintero. Usted también sale y lo pierde por la noche. Sí, bueno. Pero no tengo que rendir al otro día. ¿Y qué bien lo hace Alberto Quintero? La verdad, qué bien juega Alberto Quintero. Ha levantado mucho su nivel. Es el hombre que realmente se pone el equipo al hombro en Universitario Deportes. Le tocó salir a Novic, le tocó cambiar de posición. Lo hizo muy bien. Y la verdad que para mí lo de Alberto Quintero, más allá que tal vez no le toca convertir, trabaja para el equipo como ninguno. Muy bien. Señor director, voy rápidamente con usted porque el mejor volante ofensivo derecho de la jornada número 2 es... ¡Bien! ¡Mastamos el partido! Dejó tirando cintura a mi Zumbina, que además es el segundo jugador sin movimiento. Tranquilo, tranquilo. Voy a ser como Cristiano. ¡Maxi! Como Cristiano. Esto lo resolvemos en la pausa comercial. Volvemos. ¡Bien! Sporting Cristal ha demostrado que tiene los argumentos para aspirar al título de la Copa Bicentenario. Pero al frente estará el Carlos A. Manucci, que pondrá toda la fuerza y tradición norteña en la cancha para conseguir el título. No te pierdas la gran final de la Copa Bicentenario. Sporting Cristal. Carlos Manucci, con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Diego Rebagliari. Hoy, desde las 6 de la tarde, y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Incabet, Movistar, Betcris, Dorado Bet. Un emoción, la de Vicente. Bloque de definición, bloque de definición. Aquí, aquí, aquí se define todo. No se ponga nervioso. Para elegir al mejor delantero de esta jornada, Vicente. Ánimo a tope, ¿eh? Sí, de 5 a 1 a 5 a 5. Y acá lo gano. Vamos con la imagen. El mejor delantero central de la fecha es Marlon de Jesús. Un aire, a mi ahijado, a Mikey Cordero. A Mikey de Jesús. Un gol. Marlon de Jesús. 7 remates. El delantero con más remate a puerta, de los cuales 3 fueron directos. 6 asistencias a tiro de gol a sus compañeros. Le ponía a los goles de Sarango y de Sarango fallaba los goles. Además, tiene 31 pases, de los cuales 27 fueron acertados. 87.1 el problema de eficiencia del pase de Marlon de Jesús. Una entrada, un despeje, dos recuperaciones de balón. ¡Marlon! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que estar en el once ideal. Ya, me estoy viendo miedo con la risa, Vicente. Maxi, voy con ti. Y me voy a ir con un delantero que no solo convirtió, sino que convirtió el gol del triunfo para su equipo, que ganó 1-0 a Alianza Atlético. Este señor es Víctor Perlaza, no puede faltar. Por supuesto, ganó a Alianza Atlético. Con gol de quien, ¿qué había dicho Vicente Zinero? Patió 7 veces al arco de Jesús. Hizo un gol. ¡Laterró 6 veces el arco de Jesús! ¿Qué me está diciendo? Por favor, Víctor Perlaza que le entrega el triunfo a Alianza Atlético. Ojo con Alianza Atlético, ¿eh? Sorprendiendo, Alianza Atlético de muy buen arranque en esta fase 2. Tiene que estar el hombre que dio el gol del triunfo a su equipo, es Víctor Perlaza. El número 9 de Alianza Atlético. Muy bien, rápidamente voy con usted, señor director. Aquí se define todo, porque el mejor delantero de la jornada es... ¡Víctor Perlaza! ¡Sí, señor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ganamos! ¡Segunda victoria ajustada! Así que rápidamente vamos a revisar cómo quedó el once y el morales en el arco. Ariano Garcés, defensa centrales, por derecha, Tajima, por izquierda, Reina. Nos vamos a la media cancha con Cachito Ramírez, Edson Aubert, Villa Marín, Ramírez, Novik. Y de delantero, Víctor Perlaza de la Alianza Atlético de Suyana. ¡Increíble lo que acaba de pasar! ¡Vicente ha roto sus hojas! ¡Segunda victoria consecutiva! ¡Amigo, Marlon! ¡No, por favor! ¡Se lo parece el cordero! ¡Parece los hinchas de hojas! ¡A su mellizo fuera del equipo de los dos! Vamos a seguir revisando lo mejor de esta jornada y tenemos el gol de la fecha 2. No, no. No, no. Y el gol de la fecha es de Luis Cachito Ramírez. Sí, golazo de Cachito Ramírez. Todavía no me puedo recuperar de esta derrota. Injusta. Segunda derrota consecutiva. No, pero me he metido en la mano. Pero bueno, Ramírez. Ramírez es Cachito. El pase es el centro de Villamarín. Miren a Lucas Campana. Y lo que va a hacer Ramírez, acompaña a la jugada, le pega con borde interno, no saca mucho el pie para pegarle muy bien. En esto estamos a acuerdo. En esto estamos a acuerdo. Cachito. El mejor gol de la fecha. Muy bien. Y el mejor arquero de la jornada, ¿quién es? Lo elegimos nosotros, ¿no? Morales. Pero vale uno igual, ¿eh? Vale uno. Marales, Morales. Seis salvadas. Esta que saca Concha. Cuando tuvo esta de Jairo Concha, uno pensaba que podía ser la tajada de la fecha, pero luego vino la doble atajada. Dijo, Uribe dijo, tuvo tapada de Champions. En la doble tapada del segundo tiempo, al final del partido, Uribe dice, fue una atajada de Champions. Ahí está. Ahí está, dice. Le saca una a Barcos. Y después le saca el gol a Concha. Lo que le saca a Concha increíble, ¿eh? Morales, muy bien. Muy bien. Y vamos ahora con el mejor jugador de esta jornada. Bueno, y el mejor jugador se cae en Erinson Ramírez. Dos goles. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo también. Estamos de acuerdo. Dos goles. Dos goles que valen oro, porque fue victoria de Municipal. Y un jugador que tiene una inventiva, calidad, no solamente hace goles, también recupera balones, ¿eh? Porque recuperó este balón ante una mala faldía de Vendincaza, recupere el balón a Erinson Ramírez para el gol de la fecha. Y el ser jugador de la fecha. Vamos llegando al final de esta edición de El Once Ideal y vamos también con la agenda Gol Perú. Tenemos Gol Perú Noticias el jueves, jueves 29. Nos vamos hasta el jueves. Nos vamos hasta el jueves. La vamos a tener la señorita Carla Chocano con Julián Fernández. Bueno, a las dos de la tarde, el partido en vivo de la segunda, de la Liga 2, Grau Unión Guarante. Se define la fase 1 de la Liga 2. Sí, ahí se define. Se define con Chabelín, también que juega en horario simultáneo. Así es. Nos vamos a las 5 y 30 de la tarde con todo el análisis de la jornada en Código Fútbol. Y ahí va a estar Carlita Chocano. Vamos a estar juntos. Ah, por eso que ha ganado. Están haciendo pareja en Código. Está bien. Gol Perú Noticias a las 7. Bruno, Ale, con toda la información. Numerología. Ojo, vamos a estar también con Juli, con Yanguita a las 8 de la noche. Y después 10 por 10. A las 10 de la noche, como siempre con los chicos, para lo más destacado del día. Bien. Hoy ganó en el debate ajustadito. Segunda victoria consecutiva. Nada más uno de diferencia. Segunda victoria consecutiva. Equipo Gol Perú que representa. Segunda victoria consecutiva. Sí, me daña. Se queda picón, Vicente. Vamos a ver qué pasa el próximo martes cuando nos volvemos. La fe es lo más lindo de la vida. Es lo único que voy a decir. Me robaron. Hasta el próximo martes. Me robaron el partido. Chao.